¡Buenos días! ¡Ahhh! 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 ¡ppsala! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué lo que suisse... ¡Está muy bien, valioso! ¡Corre, ven! ¡Besame la parte! ¡No, jodlide! Corre, ya te lo va a perder Ven Ya no, ya se van Aquí es mi cuarto, aquí Al lado de tu cuarto Aquí Aquí Al lado de tu cuarto Ya no, cuando tú vengas ya se la han llevado desde niño Yo que sé, por lo visto se estaba dando a la fuga de la policía Y le ha dado un porrazo a uno de los policías y la ha tirado de la moto Pero yo cuando he llegado ya la había tirado de la moto Claro, no No ve a las que se están liando un santo en el sufría La gente ya está desquiciada Es que se ha caído de la moto Se ha destrozado la pierna, la verdad es que policía La gente ya está desquiciada